Bien, en momentos en que varias provincias continúan bajo alerta, sigue la preocupación en el sector de la barquita, orilla del río Osama, por la crecida del afluente. Wendy Hill con los detalles. La furia de su corriente adornado por la contaminación que hace difícil distinguir a sus turbias aguas con el color de la tierra, es la principal característica del río Osama, causante de despelos y tristezas. Los moradores de la barquita son los más afectados por este río que por dos semanas, de manera antojadiza, se esparce en sus viviendas de noche y se recoge de día. Entonces tenemos miedo que uno duermiendo con sus hijos y que venga el río y nos atrape durmiendo, como ha pasado en algunos sitios. Las frecuentes inundaciones representan para muchas familias un golpe para sus bolsillos, ya que se le daña a sus aguares que tratan de proteger de manera desesperada de diversos modos. Todo es para comprar trato y cuando sube el río nosotros estamos con el sobresalto de que el río vuelva a subir y nos hallamos el recurso ni la fuerza de uno salir de aquí rápidamente con lo que uno tiene. Estas personas claman al gobierno para que entregue lo antes posible los apartamentos que están destinados para ellos en la nueva barquita. Tenemos viviendas afectadas 358, viviendas destruidas 12, desplazados tenemos 1790 personas todavía. Esperan pronto su situación de pesadilla tenga un final feliz. Buendígis Noticias, Telemicro. Una guagua se incendió la tarde de este martes en la avenida Charles de Gaulle sin provocar víctimas ni personas heridas. El vehículo se incendió totalmente puesto que los bomberos de Santo Domingo Este no llegaron al lugar en momentos del siniestro. Igual situación se vivió en la carretera Sánchez en donde un motor que transportaba un tanque de gas licuado de petróleo se prendió en fuego. El propietario de la motocicleta dijo no entender qué provocó el siniestro pues transitaba tranquilamente cuando el tanque de su medio de transporte cogió fuego. La intervención de un vecino del lugar evitó que el hecho pasara a mayores. Bien y volvemos al tema político y es que el alcalde y candidato a la reelección por el Distrito Nacional Roberto Salcedo aseguró que ganará con más del 50% las elecciones. Y dijo que la oposición trata de crear falsa percepción con la encuesta que coloca a David Collado por un punto por encima en la preferencia electoral. Salcedo dijo que la plaza del Distrito Nacional, el partido oficialista, la retendrá. El alcalde fue entrevistado mientras realizaba un mano a mano por el sector Hualey de la capital dominicana. Continuamos con el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta quien aclaró que el próximo lunes 16 es laborable a partir de las 6 de la mañana por lo que exhorta a la población a asistir a sus centros de trabajo. Debido a las elecciones del próximo domingo, el presidente de la república mediante el decreto 157-16 declara no laborable desde el sábado 14 a partir del mediodía hasta el lunes 16 a las 6 de la mañana. Bien, en otras informaciones le contamos que el director operativo del Comité Nacional de Campaña, Rubén Bicharra, dijo este martes que el partido de la liberación dominicana no formará parte del ataque irracional contra la Junta Central Electoral. Rubén Bicharra afirmó que esa organización no contribuirá a llevar intranquilidad a la población. Señaló que el conteo de votos no es un tema de debate para el PLD. Que se deje que la Junta haga su trabajo como lo ha hecho en los últimos procesos, que todo el mundo los reconoce, por eso hemos dicho, no vamos a ser parte de un ataque irracional, apoyamos la decisión que se tome. El director operativo del Comité Nacional de Campaña ofreció estas declaraciones luego de anunciar el cierre de las actividades proselitistas de esa organización con una marcha caravana que arrancará en la avenida Duarte de Pedro Livio Cedeño y concluirá en Parque María de Hostos, en el malecón de la capital. Bien, es tiempo de enterarnos de las noticias económicas con nuestro compañero Ambiorix Rosario. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Celianta. Buenas noches para todos. La banca comercial sigue reportando beneficios en sus activos y en su cartera de crédito. Con esta información, iniciamos. La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos alcanzó activos totales por un monto de 34.790 millones de pesos, un aumento de 6.3% en la línea con el crecimiento relativo del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. La entidad financiera establece que el 45% de la cartera de crédito fue dirigida al segmento comercial, el 35% al hipotecario y el 21% al consumo. El Banco Múltiple Las Américas presentó al mercado dominicano sus nuevas tarjetas de crédito con tecnología chip, ofreciéndole a sus clientes mayores niveles de seguridad al momento de realizar sus transacciones. El petróleo intermedio de Tesas bajó este martes un 2,73% y cerró en 43 dólares con 44 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. Bueno, definitivamente, si el petróleo sigue bajando en el mercado internacional, bien le convendría al gobierno bajar los combustibles este fin de semana en la República Dominicana. Con esta información, me despido. Buenas noches. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Ambio Erics. Bien, ya se encuentra con nosotros nuestro compañero Juan Carlos Santana, el Choco, para darnos un adelanto de la información deportiva, pero además yo necesito entender por qué el gran Choco. ¿Por qué te dicen Choco? A un poco por el color de la piel. Choco de chocolate. De chocolate, por lo dulce. Bueno. Habría que ver, habría que ver. Adelante con la información. No me vayas a responder. No me vayas a responder. Bueno, en los deportes hablaremos del pequeño gigante en el baloncesto de la NBA. Los detalles luego de la pausa.